El futuro no está escrito, el futuro lo construimos nosotros. Por eso podemos ponernos a llorar ante las pavorosas previsiones que dibuja el FMI para España o podemos ponernos manos a la obra para evitar que esas previsiones se conviertan en hechos. No es la primera vez que el FMI se equivoca y es cierto que la economía española, cuando empieza a salir de las crisis, sale hacia arriba con mucha fuerza. Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo hace bien poco, en el año 2014-2015, cuando salimos de la gran recesión. ¿Las previsiones del FMI son terribles? Sí, pero podemos trabajar para intentar que no se cumplan. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar los años muy duros, pero sí trabajamos para que las empresas puedan mantener en la medida de lo posible el empleo y crear riqueza. Si damos seguridad a los consumidores para que el consumo, para que la inversión también vuelva a crecer, si creamos un presupuesto equilibrado que tenga un déficit decreciente y dejamos de vivir por encima de nuestras posibilidades, podremos entre todos, porque el acuerdo es indispensable, construir un futuro más sólido. Así que o lloramos por lo que dice el FMI o nos ponemos a trabajar de una vez por todas en vez de en hacer política, en hacer política para cambiarlo.